Cheombo Beata María Tú sabes que Dios se bat quema fuego ¡Fuedas quintal a quien la llama encendió! Veo, la siento Su pelele sexto tiene pelo Se va a amarilla, amarilla por fuego Juan Fuego ¿O prefieres irte a un prostíbulo de Fuego? Lio mio, ni modo que fuera un prostíbulo de DROAS Hola Dross, no seas arrogante y contéstame mis vergas de FUEGO 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 Dross, no te parece ilógico que te manden tres o dos vergas al día y que solo ella cura FUEGO Hola a todos y bienvenidos al primer episodio de Sexo con Dross Nosotros ahorita agarramos el horno que está aquí Vamos a introducirla dentro del FUEGO ME QUEMBA FUEGO 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 FUEGO